En este momento estamos colocando el acelerador, comenzamos ahí con un cable nuevo, lo hemos unido, le vamos a sacar el cable hacia delante y lo vamos a llevar por la parte inferior del coche hasta la parte de atrás del motor de la moto. Como los cables que utilizamos son demasiado cortos, estamos haciendo ahí un punto de unión para tirar del cable desde ahí, desde esa zona donde se enganchará la camisa y lo llevaremos hasta esta parte donde subirá por esta camisa hasta la parte superior del motor de la moto. Ya está colocado el acelerador y bueno hemos tenido que preparar el tope del acelerador porque el recorrido es menor y se ha tenido que cortar y adaptar. Ya tenemos los tres pedales y la palanca de cambios y dirección activa, entonces cosas importantes que nos quedan es mover este radiador, nos queda poner los escapes y nos queda el depósito de gasolina. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y como habíamos cortado los muelles, Ahora tenemos que acortar el recorrido de los amortiguadores, porque si no, al estirar la amortiguación de todo, se nos desmontarían los muelles cada vez. Entonces hemos hecho una perforación aquí en la base del muelle y otra arriba, en la parte de arriba. Así, le hemos pasado un cable y lo hemos atado, y cada vez que la amortiguación se estire, el muelle queda sujeto en su sitio y no se nos cae. ¡Gracias!